15 de junio es justamente el día del maltrato al adulto mayor, no el día para festejar, sino para conmemorar, ¿no es cierto? Así que nos reunimos acá en el Zoom del Centro de Jubilados, tomamos unos matecitos, comemos algo, y la coordinadora, Romina Bertone, que es nuestra coordinadora de todos los talleres, va a hacer algunos juegos, alguna diversión, pero también alguna charlita, ¿no es cierto?, para saber para qué estamos. Bueno, no te olvides que es un tema muy importante, cada vez se hace mayor en todo el mundo, pienso, así que bueno, además de juntarnos y de tratar de pasar un rato juntas, también pensar, ¿no es cierto?, tomar conciencia de que realmente es una fecha muy importante. Lo hicimos a la tardecita, pensábamos hacerlo un poco más temprano, pero también los días no acompañaban, bueno, gracias a Dios, ahora está fresco, pero un día, una nochecita linda, así que vamos a estar un rato, dos o tres horas, ¿no es cierto?, y pasarlas juntos. Y en este cronograma de actividades que tienen pensados, Romina, bueno, ¿qué idearon como para un poco atraer también la atención del adulto mayor? Bueno, buenas tardes. Bien, como te contaba acá mi compañera, la idea era profundizar un poquito sobre la jornada de concientización, sobre el buen trato del adulto mayor, no dejarlo pasar en alto, se conmemora el día 15 de junio. Año tras año buscamos hacer diferentes actividades y alternativas, hace dos años atrás hicimos la pintada en el mural frente al centro jubilado, y bueno, y este año nos encontramos con una propuesta distinta, abordándola acá en el centro jubilado, en el Zoom, con un encuentro desde todos los talleres que propone el centro, con actividades que tengan que ver más con lo cognitivo, con trabajos que tengan que ver con el compañero, abordando los diferentes derechos y principios que tiene el adulto mayor, y bueno, y como decía bien Esther, pasarla lindo, no solamente haciendo actividades, sino también compartiendo un buen momento, y bueno, desde ya esperamos la presencia de todos los adultos mayores de San Carlos Centro. Es cierto, decía Esther que no es un día para festejar, sino más bien para reflexionar sobre, bueno, todas estas situaciones que vemos cada vez más a través de los medios de comunicación, y ustedes en San Carlos Centro, digamos, que es lo que palpan cotidianamente, porque quienes tienen la suerte a lo mejor de venir al centro, de poder participar de los talleres, viven otra realidad, pero sabemos que hay muchos abuelos que, bueno, que por ahí no le están pasando tan bien. No, por supuesto, desde ya nosotros tenemos, gracias a Dios, este espacio que le permite al adulto mayor desprenderse, digamos, de un montón de mitos, como vos decías bien, de pasarla bien, de conocerse. Una de las actividades de hoy tiene mucho que ver con eso, en el cual nosotros le preguntamos qué vínculo o qué lo relaciona el centro jubilado, cómo llegan hasta acá, y qué es lo que lo atrae al adulto mayor. Gracias a Dios, este es un espacio que permite desarrollar un montón de actitudes, de valores, de emociones, que nos permiten seguir trabajando para ellos, porque realmente es muy importante esta etapa que atraviesan, y bueno, desde ya dejarlos totalmente contentos con la actividad que le vamos a proponer hoy. Permitime agregar una cosita, que cuando comencé, bueno, obviamente Romina y yo somos las que estamos dando la cara, pero agradecer primero a la gente que vamos a compartir, que estamos compartiendo la jornada, y también a las demás profes que están todas ahí trabajando y armando todo, a nuestra secretaria Mayra, así que permitime también agradecer a ellas, porque sin ellas por ahí nosotros solitos no podríamos hacerlo. Si bien Romina es la coordinadora y es la que en este momento está poniendo la cara, las demás están también trabajando, todos juntos, porque esto es una familia, así que bueno, permítime eso por favor. Así como hay derechos del niño, también tenemos derechos, ¿no?, del adulto mayor, que ustedes a través de estas actividades quieren un poco visibilizar, que el adulto mayor las conozca, las reconozca, y de alguna manera que las haga respetar. Que el adulto, exactamente, yo creo que no es tan difícil, lo que pasa es que tenemos una cultura diferente y cuesta mucho. Yo creo que a veces no nos animamos a decir que no, y tenemos una vida, tenemos nuestros derechos, obviamente también tenemos obligaciones, pero ¿qué pasa? A veces nos piden para cuidar a nuestros nietos y no, ¿cómo voy a decir que no? Sí, tenemos, ¿no es cierto? Debemos decir, no, mira, ahora no puedo, dentro de un rato, o tengo gimnasia, o tengo pileta, o voy al centro a pasar una jornada distinta. Entonces tenemos que animarnos. Yo creo que el adulto, el que se sienta a tejer y a mirar televisión, se terminó. O por lo menos eso es lo que intentamos. Y gracias a Dios lo estamos logrando. Mucha gente viene, fíjate que hoy es un día bastante frío, y sin embargo la gente viene y comparte y disfruta y realmente eso nos hace muy felices.